y bueno amigos miren aquí estamos ahora sí que en esta ocasión estamos aquí con jose miren qué años tiene hace un año y tal vez como unos 4 o 5 meses pero vamos a tratar a ver venimos hoy a ver si sacamos una una vaquita o lo que caiga así es aquí tenemos a josé m que todavía anda medio en gripado el hombre y que andamos sudando un poco para quitarla y aquí estamos sacando lombriz amigos que esa es la carne que vamos a estar usando esta tarde así que a ver si ya sacamos un poquito así es como nosotros sacamos la carnada y ahora sí que aquí como pueden mirar ven aquí la gente pues una pues tiran basura y pues ni modo así es pero aquí es a donde a donde cómo se llama a donde la gente usa aquí para sacar amigos miren aquí está todo ya todo raspado aquí de que la gente aquí viene a pescar amigos miren aquí un bonito lugar aquí bueno amigos mira aquí juntamos un poco lo más que pudimos la basura lo estamos quemando y a la misma vez estamos corriendo los ancudos ahí está josé y por aquí por este lado está ya listo listo casi que la viento ya así es amigos así de que nosotros vamos a ir ahorita por ese rumbo por allá vamos a ir a un lugar donde está bajito a ver si sacamos unas mojarritas y más tarde yo digo que vamos a estar pescando por aquí por este rumbo para ver si sacamos unos unos lagrecitos por aquí ahorita vamos allá miramos ahí a ver si capturamos algo ahí amigos ella va usted con todo aquí vamos vamos a ver si agarramos algo por aquí amigos ahí está ya cayó brará el primero pero está pequeñita la pequeña está pequeñita pero nos quitamos el cero así que hay que sacarla con cuidado para no romperla miren es pequeñita así es de que esto se va a seguir creciendo a seguir creciendo pues ya el cero el cero nos lo quitamos si venimos por la diversión a gente que vamos a seguir bueno otro a saber que es un pequeño otra pequeñita de una pequeñita mojarrita ahí están parece que están ahí están sí sí bueno pues está esto se va a ir a la frita bueno vamos hoy sí brá hoy sí vamos a ver qué es hoy sí brá wow y la piel amigo mire nada más cuidado se desengancha brá esa sí está buena brá se sintió el jalón en la caña que se lo ve brá y solo lo andaba jugando jugando cuando pero saber porque no lo tragó brá no lo tragó sí lo ve sí brá mire qué chulada cuántas libres y media brá o dos por allí más o menos mire esta sí la voy a hacer brá que no está mire brá esa sí está brá chulada brá bueno amigos parece que va bien la fresca agarramos una chiquita y la dejamos ir y ahora tenemos esta esta no se va a ir esa no la va déjela ir ver esa no esta se va a ir pero a mi ensarta a mi ensarta sí se va a ir a mi ensarta bueno vamos a seguir ahorita vamos a ver a ver qué qué es lo que lo que sacamos más al ratito vamos a ir a ver si sacamos unos unos bagres por allá con josué con josué que él está allá tal vez si a él ya sacó algo por ahí llegó la hora del bagre de ir a tirar el bagre brá salió uno de él con ese ya se comen sus varias tortillas y ahorita vamos a ver si agarramos un empagrecito ahí con el amigo josué a rato él él ya sacó uno de los ratos vamos a ver a ver si sacó uno de ahí ajá ajá y 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 yo me voy a quedar aquí a mi me gusta aquella pero a mi más me gusta aquí porque aquí he tenido más cerca de este lado de aquel lado yo nunca he jalado una una tortuga ¿cuántas jaló ya? ¿ya jaló una? yo sé que en el agua hay un montón ahí la tengo allá abajo esta va a picar pero no se traba a ver filapia está picando ahorita ¿ah? está picando ahorita ¿a dónde está? está a 1100 esta se me trabó la cuerda estoy un rato sin pescar y unos cuates estaban en mi carro cada ratito abrían la puerta cada ratito miraba yo que no saliera está picando está picando allá ahorita vamos a sacar allá yo sé que hay allá de aquel lado la piota está buena mire mire que mi hermano usted dice que sólo con la forma saque saquen el bagribe para mirar mire aquí el paderecito lo grabé en el video allá mire Y aquí, ahí va José Ahí va José, mire José Por este lado, ahí, aquí Vamos a sacar un poquito más De lombriz Porque ya ahorita se está haciendo tarde, amigos Así es de que Aquí vamos a sacar un poquito de lombriz Aquí Para seguir pescando ahorita para el madre A ver si sacamos Unos ahí No hay, pero Se hundieron, ¿no creen? Ahí hay también Ah, pues será que ya no las está mirando Ya no ¿Qué le ayudan? Oh, aquí ¿Qué le ayudan? Miren, amigos Aquí Vamos a ver si tiramos unos cuantos tiritos aquí, amigos A ver qué pasa Ahí ya José ya está listo, ya, mire Si va a ser el primer tiro, ¿verdad? A ver si cae A ver si cae una por ahí Miren, amigos Qué chulada, qué chulada aquí, mire Y dec kto Lo vamos a tener que dejar ir La pequeña Si ¿Lo puede grabar, si? Sí, ya está grabando Miren amigos, un bagrecito, pequeñito, pero este lo vamos a tener que liberar amigos porque pues está muy pequeñito, está muy pequeñito, miren. Está bien pequeñito amigos, así es de que este se va otra vez para el agua. Vamos a seguir, ya un ratito más de luz que nos queda aquí, ahora sí que no nos queda demasiado tiempo ya porque ya se está haciendo noche, vinimos un poco tarde, como salimos del trabajo y vinimos aquí a divertirnos un momento. Vamos a seguirle. Estas son las tiras que me gustan. Estas son las tiras que me gustan. Ya los sopilotes ya van para sus casas. Vamos a ver, ya ven. ¿Cuánto moscú? Un montón, ¿verdad? Un montón, si ya me tenían desesperado. Pues vámonos, que mosquita hay. Bastante moscú, pues vámonos, ahí está esa es la tirapita, una mojarrita, aquí está un bagre que sacó Josué y este otro aquí dos. Por ahí abajo tiene otro chiquitín, aquí está otro pequeño, así es de que Josué fue el ganador hoy, él ganó más, él sacó más, los tres pudimos sacar ahí, pero que sea algo. Pues sí amigos, así es de que pues ahora sí que verdad, esa fue la pesca de hoy, de este día, ya ahorita ya es la noche, porque ya está noche ya, miren ahí están las capturas, las capturas que hoy, hoy tuvimos ahí, verdad, y aquí está Josué, miren ya, listo para irnos, verdad, porque ya los moscos aquí nos tienen. Sí, y ya nos tienes desesperados, muchos mosquitos, muchos zancudos. Demasiado, sí. Ahorita ya agarramos camino ahí. Así es amigos, y por este lado aquí tenemos a, a Josué pesca, peleando con, ya iba a decir pescando con los zancudos, peleando con los moscos aquí amigos, miren. Bueno amigos, pues sí, así es verdad, ahora sí que, gracias verdad, por mirar nuestros videos, verdad, no olviden dejar sus likes, y ahora sí amigos, que nos miramos hasta en un próximo video, y gracias.